Hola Nostalquianos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, un vlog, hace mucho que no teníamos un vlog y como ve que todo el mundo, todo el mundo está subiendo vlogs o videos de cómo ve los partidos de Argentina del Mundial ¿Por qué no? Y los partidos de otras elecciones también, ¿no? ¿Por qué no? Dije hacer nosotros un video acá para mostrarles cómo vemos el partido porque el partido lo vemos en la variante Freak, en mi tienda de cómics, en mi tienda Freaky y mostrarles cómo es, a ver qué gente va a ver al local porque en el primer partido tuvimos una convocatoria, en el segundo tuvimos otra y en el tercero otra vamos a ver ahora porque encima, también dato que les tiro ahora anunciamos que si Argentina gana, todos los que fueron a ver el partido a la variante van a tener 15% de descuento en cómics de Marvel y DC tiramos eso para que la gente se cope, para que quiera ir a ver el partido y quiera además comprar cómics porque la cosa está muy dura, la situación está complicada y bueno, jugamos un poquito con esto de que si gana Argentina, ¿no? Así que anda a buscar algo para comer, algo para tomar, sentate, relajate y disfruta de este video bienvenidos coleccionistas y fanáticos a Nostalki, el canal de la libertad Nostalki aprovecho para los que no saben, capaz se sumaron hace poquito al canal yo tengo una tienda de coleccionismo, una tienda de cómics que en este canal está subido la inauguración y la reinauguración cuando los cambiamos de local que tranquilamente les voy a estar dejando por acá esos videitos para que puedan verlos para que vean cómo es emprender en este mundo tan hermoso del coleccionismo y bueno, ahora aprovechamos todo el tema del mundial para mirar el partido ahí porque queremos mirar el partido y estar sintiéndonos en nuestro mundo así que les quería comentar eso como dato de color esta no es mi tienda, esta es mi casa pero ahora sí ya vamos a pasar a ir a la variante Freak les voy a aprovechar y les voy a mostrar un poco de cómo está la tienda también antes de que vaya la gente cómo armamos todo para poder ver el partido así que, ¡acompáñenme! y acá ya estoy en la variante Freak, como pueden ver les voy a mostrar un poquito ahora de cómo está la tienda porque creció un poquito, bastante después de la reinauguración y acá es donde vamos a ver, ahora estoy yo solo pero enseguida solamente algunas personas por lo menos van a empezar a venir y bueno, veremos cómo reaccionamos acá a los octavos de finales de la selección argentina en este mundial de Qatar 2022 lo maneja que estamos en el año 2022 vamos con el mundial y con navidad ya que tenemos el arbolito acá armado y encima de la selección argentina acá estamos con Jan, primera persona que viene pero en realidad Jan labura acá con nosotros así que está acomodando ahí todas de clavo me tienen acá de clavo, de clavo lo tenemos no de esclavo está acomodando todas las sillas y mesas ahí para bueno, para que la gente esté cómoda porque seguramente muchos siempre traen algo para comer algo para compartir acá ahora es época en el Chaco, es época de Tereré contame vos, comiendo o tomando qué mirás el partido en Argentina a las 4 de la tarde tomando una cerveza, comiendo una picada acá Tereré porque está fulero el calor y bueno, no sé, algo para compartir que ya le vamos a mostrar obvio que me hago promoción en el negocio de mis canciones si no me hago promoción yo los demás no me van a hacer promoción acá vino la jefa ¿qué trajiste, jefa? rosquita mirá lo que es esa rosca caserita, caserita, papá pancito con sabor pancito con sabor o sea, salado y dulce por si querés comer otra cosa todo casero ¿y yo qué te había pedido que yo quería? mi cachello bueno parecido es parecido ni siquiera el nombre tiene parecido acá tenemos el mate Avengers de o sea, para Tereré el mate para Tereré no tiene una técnica para preparar como el mate común es le metes hielo le metes hierba y ya está acá está el termo con esta vez vamos a tomar de gaseosa solemos tomar de jugo de fruta pero bueno vamos a tomar con gaseosa nada más para no hacer tanto bardo agua sabrizada en realidad y bueno, acá están para que vean las cositas que vamos a comer en el día de hoy excepto Jan porque yo no bueno te voy a convidar un pedacito de dulce de leche no sirve lo que está cortando es peor tiene pinta tiene pinta lo que no tiene pinta es la cortada que le estás pegando son las 15.50 prácticamente y ahí están viniendo David y Carlitos que obviamente solamente vienen por los descuentos porque no vinieron a ningún otro partido a ningún otro partido vinieron solamente viene por los descuentos pero esas son las ganas que tienen de que gane Argentina o sea bueno esas ganas son las que necesitamos ahora acá bueno la publicación que hizo la querida jefa decía traigan algo rico para compartir ¿qué trajeron David y Carlitos? a Pérez vamos que trajo don Facu una cara de malo tiene no sé no sé si tiene veneno esto 15.56 y somos lo que estamos estamos lo que somos ya es algo calculo que va a venir más gente igual así es como se nos ve en las cámaras de seguridad imaginen cuando hicieron los goles en los partidos anteriores acá se veía como saltaban todos largamos octavos de final vamos ahí la tiene Messi va enganchando frente a Magalito con Linda abona para Macá esta no le pega va jugando el Vigilio viene el Pino ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bien que me quita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primer tiempo terminado! ¡Vamos! ¡Anda fijándote los precios! ¡Anda fijándote los precios! ¡Yo dije que tenía que ganar por la diferencia de cuatro goles! ¡Vamos! ¡Vamos! para que haya descuento ¡Che! yo no creo ni en la ni en la mufa ni en la cábala esas pelotas me parece que no existen pero tenemos como el ritual de pintarnos para el segundo tiempo cuando empieza el segundo tiempo cuando empieza el segundo tiempo me deja pintar ¿por qué no me querés pintar la cara? no porque no no a falta de estadio armamos la tribuna por arrancar el segundo tiempo largó el segundo tiempo largó el segundo tiempo y así fue la otra vez así fue la otra vez el gol de McAllister no lo vi ahí está mete con todo Lissandro Martínez le va a quedar McAllister le quedó tras la pelota Alexis le alcanza a desviar Beikos pelota blanquero Ryan Enzo va adquiriendo oficio de volante central y esto de marcar el ataque también es para ese puesto como hablamos recién presionado LePol se complicó la vida con el mundo ¡Ven! 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 Uf! Ahora Argentina 2, Australia 1, últimos 20 minutos de la noche... ...de cabez y no vuelva a meter el sobre el campo de Argentina Rommelos, hay que ir a Defon. ¡Ven! 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 ¡Ahora! ¡Ven! 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 Es la última pelota de la noche, lo quiero mirar, aguanta el jantelo, es la última, cuidado con esto, viene el centro pasado, Zahake, le queda la pelota a Beige, es la última, viene el centro, Tabate, a Messi, llérasela, 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 vamos Depol, juegues en la última, el rebate al arco, buscamos el brazo de la pelota, faltaba la del vivo papá, que puta, vale, encima la garba, hijo de puta, encima la garba, se la queda, ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Qué gigante! ¡Argentino! ¡Vamos! Bueno, ahora sí se viene 15% de descuento de cómic de Marvel y DC los quiero ver acá a ver llevándose cómic de Marvel y DC ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.